Me gustaría que me dejaras demostrarte que te quiero Y ser el genio que te cumpliera al instante tus deseos Me gustaría gustarte tanto que al mirarme sientas ganas De acariciarme y hacerme tuyo para siempre en cuerpo ya Me gustaría que vinieras hoy conmigo para llenar de buena suerte mi destino Que me brindaras esa oportunidad de poderte hacer feliz Me gustaría ser el cómplice en tus sueños Y presumirle a todos que ya soy tu dueño Pero soñar no cuesta nada y al final cuánto duele recordar Que ni te fijas en mi Me gustaría gustarte tanto que al mirarme sientas ganas De acariciarme y hacerme tuyo para siempre en cuerpo y alma Me gustaría que vinieras hoy conmigo para llenar de buena suerte mi destino Que me brindaras esa oportunidad de poderte hacer feliz Me gustaría ser el cómplice en tus sueños Y presumirle a todos que ya soy tu dueño Pero soñar no cuesta nada y al final cuánto duele recordar Que ni te fijas en mi Música 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 Música